En México, uno de cada 20 niños y adolescentes presentará un episodio depresivo antes de cumplir 19 años, señaló el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Explicó que en esa población, la depresión es una enfermedad psiquiátrica bastante frecuente que se define como una situación afectiva de tristeza profunda, acompañada de sentimientos de desesperación y desaliento. Existen varios tipos de trastornos de humor que pueden afectarles, como la depresión mayor, estado depresivo ligero pero de larga duración y enfermedad maníaco-depresiva. La frecuencia del padecimiento es igual en hombres y mujeres antes de la pubertad. Sin embargo, durante ese periodo, el riesgo de depresión incrementa en la población femenina. A pesar de que la causa aún se desconoce, se sabe que tiene un origen biológico en el que los genes y la influencia de experiencias que se tienen a lo largo de la vida pueden predisponer a padecer la enfermedad. Indicó que menos de la mitad de niños y adolescentes reciben un tratamiento adecuado debido a que los cuidadores primarios subestiman la intensidad de la enfermedad en los menores de edad.